No tuvimos suerte, vamos a cambiar el lugar Vamos a sacar el llamo Brause, me llamo algo Gente, capturito, aquí quiero rayar Obrito, hermoso, miren Ahí está con la máquina Bueno, grabamos y tenemos otra captura Nos vemos, suscríbanse, denle like, síganos en Instagram Bueno gente, acá quedó el jirguerito Miren lo que está, está hermoso, un obrito hermoso Con la última captura de los últimos videos Ahí está hermoso, mira Bueno gente, síganos en Instagram Denle like a video, compartan Quiero decirles que estoy muy motivado con YouTube Para seguir subiendo videos a pleno, a full Muchas gracias por el apoyo Que me están dando últimamente Así que bueno gente, espero que siga así Y puede crecer mucho más en YouTube Así que un saludo Síganos en Instagram Acá se los estoy dejando Entran pobres de Bueno gente, hasta la próxima Nos vemos, chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!